Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención. El gobierno federal comenzará próximamente a espiar dentro de las cuentas bancarias de todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y cómo afectará esta nueva medida a millones de personas en todo el país quien prontamente pudieran tener que estar rindiendo cuentas al IRS. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el día de hoy. Les traigo una noticia muy preocupante para todo el país. Hace algunas semanas habíamos comentado esta nueva propuesta por parte de la Casa Blanca de entregar la información bancaria de prácticamente todo el pueblo americano. Cualquier persona que haga alguna transacción de más de 600 dólares tendría el IRS acceso libre a toda esta cuenta bancaria con toda la información y esto ha alertado a toda la comunidad en el país y, por cierto, a los expertos en la economía quienes están diciendo esto va a traer consecuencias graves no solamente para la gente sino para la economía en general. Pues la Casa Blanca ha dicho que quienes se oponen a esta propuesta de aplicación de impuesto, que apuntan a montos tan pequeños como por ejemplo 600 dólares, se basa en los bancos que son demasiado perezosos para poder lidiar con el papeleo adicional. Fíjense lo siguiente y lo grave de esta declaración por parte de la Casa Blanca. Ellos dicen que esta medida no tiene ningún problema, que todo el pueblo americano no tiene problemas con esta medida, que todo el mundo está feliz, que los únicos que se están quejando son los bancos porque los bancos son perezosos y no quieren hacer papeleo extra. A mí esto me parece simplemente una falta de respeto. Esto me parece un insulto a la inteligencia del pueblo americano y de la gente. ¿Cómo es posible que la Casa Blanca va a decir que las únicas personas que se están quejando son los bancos? Bueno, yo no soy un banco, yo no tengo un banco y yo me quejo de una manera bastante firme contra esta propuesta de espiar en las cuentas bancarias de prácticamente todo el país, simplemente por el hecho de que ustedes hagan alguna transacción de más de 600 dólares. Esto no es posible. No puede ser que las personas comiencen a perder sus libertades, su derecho a la privacidad y lo más importante, la presunción de inocencia, porque es que el gobierno federal al parecer está pensando que todo el que retire o deposite 600 dólares es un evasor de impuesto y la ley dice que las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Al parecer ese principio quiere ser cambiado en este momento por la Casa Blanca y ellos quieren ver a todo el mundo culpable hasta que la persona demuestre que es inocente. Las medidas de aplicación de impuestos tienen como objetivo ayudar a pagar el paquete de gastos de bienestar social y también la agenda climática del presidente Joe Biden. La atención se centra en solamente los ricos y no en las personas con cuentas bancarias pequeñas. Así lo ha anunciado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Jen Psaki. Pero fíjense lo siguiente. ¿Cómo es posible que esta medida solamente va a ir hacia las personas ricas y las grandes corporaciones si es que ellos le están diciendo al país que todo el que haga una transacción de 600 dólares va a estar sujeto a esta medida? ¿Es que acaso el gobierno cree que todo aquel que deposite o retire 600 dólares durante el año en una cuenta bancaria es una persona rica? Ojalá pudiera llamarse rico todo el pueblo americano y nadie tuviera que estar pasando necesidades ni trabajo en este momento. Pero es que ellos dicen por un lado solamente vamos a ir en contra de los ricos, vamos a ir simplemente a revisar las cuentas de los ricos, pero en esta disposición y en esta medida ellos quieren incluir a todas las personas que hagan alguna transacción de 600 dólares en el país. Como dije anteriormente, esto es un insulto a la inteligencia del pueblo y de la gente. Esto es un insulto a la clase trabajadora que lo único que hace todos los días es esforzarse para sacar adelante el país y sacar adelante a sus familias. Pero fíjense lo que continuó diciendo la secretaria de prensa de la Casa Blanca. A nadie se le debe pasar por alto que la oposición más fuerte a estas propuestas y el mayor gasto publicitario en su contra proviene de los bancos más grandes que simplemente no quieren ser molestados por informes adicionales sobre entradas y salidas de las cuentas bancarias de las personas. Yo creo que esta declaración es muy lamentable y es incorrecta. Si aquí se coloca una ley, los bancos la van a cumplir porque así se hace en los sistemas democráticos. El problema es que la Casa Blanca ve con normalidad que se reporte todos los movimientos que las personas realicen en sus cuentas bancarias y es que las personas tienen derecho a la privacidad. Las personas tienen derecho a gozar justamente de esa privacidad que sus cuentas bancarias y los bancos les ofrecen. Pero la Casa Blanca en este momento está diciendo simplemente que es muy normal que cualquiera reporte toda la información de todos los clientes, cualquier tipo de transacción, porque esto ellos lo ven con normalidad. Lo que dije anteriormente, la presunción de culpabilidad sobre la presunción de inocencia. Me gustaría señalar que el 1% es el responsable de 163 mil millones de dólares al año en impuestos adeudados o que no se pagan. Seamos claros que de esto es lo que se trata. Se trata de que los grandes bancos decidan proteger a los estadounidenses más ricos que hay en el país. Otra declaración lamentable que acaba de hacer justamente la Casa Blanca con respecto a este tema. Porque si esto fuera realidad, la medida se hubiese hecho de otra forma. Se hubiese colocado una ley en donde se apunte justamente a buscar las transacciones de las grandes corporaciones del país, las transacciones de las personas más millonarias y con mucho dinero en los Estados Unidos y no colocar una ley donde prácticamente se le abra las puertas o se abra justamente la posibilidad de espiar en las cuentas de casi todo el pueblo americano por una simple transacción de 600 dólares. Es que no estamos hablando de 60 mil dólares, no estamos hablando de 600 mil dólares ni de 6 millones. Estamos hablando de 600 dólares, una transacción que pudiera realizar prácticamente cualquier persona que viva en los Estados Unidos. Los críticos se han apoderado de una idea flotante para el marco social y climático de 2 trillones de dólares que obligaría a los bancos a informar a la IRS los depósitos y los retiros realizados por cuentas con más de 600 dólares de actividad en todo el año. Ni siquiera significa 600 dólares que ustedes hagan de una sola vez, porque hay personas que dirían, bueno, yo este mes saco 500, el mes que viene saco 400, el mes siguiente saco 500 nuevamente. Si son 600 dólares acumulados durante todo el año, también el IRS va a tener derecho a espiar en sus cuentas bancarias y usted va a estar en el ojo y la lupa ahora en este momento, porque ellos piensan que usted pudiera estar evadiendo impuestos. Los republicanos prácticamente rompieron con este plan desde un principio, argumentando que el IRS tendrá el poder sin precedentes para espiarte, para espiar a todas las personas en el país, lo que vulnera justamente el derecho a la privacidad que tenemos todos nosotros en los Estados Unidos. Y tengo que decir lo siguiente. Estoy de acuerdo 100% con la posición del Partido Republicano en torno a este tema. No es posible que le demos un cheque en blanco al IRS para que ellos hagan lo que quieran con todas las cuentas de la gente y justamente ahora comiencen a perseguir a personas trabajadoras que lo único que hacen, como dije anteriormente, es trabajar por el bien de los Estados Unidos y de cada una de sus familias. ¿Por qué deberíamos confiar en que no se abusará de este nuevo poder? Bajo el presidente Obama, el IRS apuntó a los grupos conservadores, así lo dijo el portavoz del Comité Nacional Republicano, en un correo electrónico mencionando al expresidente Obama y lo que ocurrió bajo su gobierno, recordemos el escándalo por parte del IRS, al parecer en un tipo de espionaje contra algunos grupos conservadores en ese momento. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reconoció las preocupaciones creadas por la disposición de aplicación de impuestos y justamente en vez de ella tener una posición sólida, pues ella por un lado dice estamos muy preocupados por esto que está ocurriendo, pero por el otro lado simplemente se dedica justamente a apoyar la medida de manera indirecta y no toma una posición firme con respecto a esto. Dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, bueno, si la gente está infringiendo la ley y no paga sus impuestos, pues una forma de rastrearlos es a través de la medida bancaria. Y fíjense lo siguiente antes de continuar. Ella dice que si la gente está infringiendo la ley, pues se pudiera rastrear de forma bancaria, pero es que esta medida es al contrario. Esta medida primero quiere espiar a casi todo el país para luego tratar de encontrar evasores de impuestos. Y lo segundo que ella dice es lo siguiente. Yo creo que 600 dólares. Bueno, no sé, pues esta es una negociación. Vamos a continuar hablando acerca de esto y vamos a informarle nuevamente acerca del acuerdo que se llegue y cuál va a ser el monto definitivo. Es decir, la presidenta de la Cámara de Representantes, Titu Bea, ella reconoce que esto es un error, pero al parecer en Washington lo primero que importa son los intereses partidistas en lugar de los intereses de la gente. Porque recordemos, esta medida es una propuesta de la Casa Blanca, quien pertenece al Partido Demócrata en este momento y la presidenta de la Cámara de Representantes, por supuesto, también es miembro del Partido Demócrata. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.